Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo con el que vamos a iniciar la serie de Warhammer 40.000 para novatos en décima edición y esto va a ser la serie más completa hasta la fecha de todas las que hemos realizado ya aquí en el canal ya que vamos a empezar desde cero, desde el momento en el que tú conoces Warhammer 40.000 y decides pues iniciarte, comprarte tu primera caja y pues bueno, adentrarte en este maravilloso universo del 41º milenio por lo que en este vídeo vamos a analizar las diferentes facciones, no vamos a entrar en un carácter muy técnico simplemente vamos a clasificarlas en cuanto a nivel de dificultad a la hora de jugarlas y en cuanto a la cantidad de dinerito que nos puede costar, hacernos una lista de 2000 puntos que es digamos el sistema de juego habitual o estándar con el que se pueden jugar partidas en tiendas o en torneos también hay modos de juego más pequeñitos pero eso ya es más para la gente que obviamente pues está iniciando y pues bueno, todavía no tiene finaturas suficientes, que también lo trataremos por aquí en el canal pero de momento en este vídeo vamos por lo primero que es intentar facilitar el hecho de que elijáis vuestro primer ejército ¿vale? porque todos sabemos que cuando empezamos en un hobby, si no conocemos a nadie, no tenemos a alguien cercano que nos pueda guiar un poco, pues se nos puede hacer algo complicado y podemos tomar decisiones erróneas y para eso estamos nosotros aquí, así que ya sabes que si te gusta y te interesa este tipo de contenido dale a like, suscríbete y deja las dudas en comentarios porque haremos bastantes más vídeos siguiendo todo el proceso de iniciación para poder jugar partidas a este juego así que bueno, las tendremos en cuenta para futuros vídeos y la idea es que esta serie acabe este verano, es decir, que la iniciamos ahora en julio y que en agosto esté todo finalizado y que podáis ya pues seguir vuestro ritmo con los informes de batalla y que os podáis enterar un poquito de qué va la historia así que pues nada chicos, comenzamos vamos a comenzar hablando del nivel de dificultad ¿vale? y esto quiero hacer hincapié en que el nivel de dificultad no se basa en lo fácil o difícil que es ganar con este ejército sino es la dificultad que tiene adaptarse o llegar a entender el funcionamiento de sus reglas o de sus habilidades ¿vale? luego obviamente ganar o perder va a depender de que juguemos mejor que nuestro rival o que justamente pues llevamos una lista que pueda matarlo con relativa facilidad por lo que tendremos tres niveles dificultad difícil, normal y fácil los de dificultad difícil son ejércitos que tienen combos raros ¿vale? combos que cuesta explotar o ciertas habilidades que requieren una cierta... un cierto posicionamiento que hace que bueno, pues sea más difícil sacarle partido a sus reglas luego tendríamos los ejércitos con una dificultad normal que sean ejércitos pues normales que pueden tener sus auras que pueden tener su regla de ejército que es pasiva que está todo el rato en funcionamiento y que bueno, pues tienen sus puntos fuertes y sus puntos débiles y luego tendríamos ejércitos fáciles ¿vale? que sean ejércitos que te permiten ¿vale? que su modo de juego te puede permitir cometer errores y aún así posiblemente puedas ganar la partida porque tienes unas mecánicas que te ayudan a compensar esa serie de errores entonces vamos a comenzar con la dificultad difícil ¿vale? vamos a ir de más a menos esto no quiere decir que están en orden ¿vale? simplemente lo vamos a poner imperio, caos y senos ¿vale? comentaré todas las de imperio, luego todas las de caos y luego todas las de senos de cada nivel de dificultad vamos a empezar con adeptus mecánicos que sería el primero que tenemos aquí en la lista de dificultad en imperio el adeptus mecánicos es un ejército con una temática steampan son los mecánicos del imperio son los que se encargan de generar, de hacer las armas, de hacer los tanques y bueno pues es un ejército que generalmente brilla en disparo tiene unidades muy potentes de disparo pero también tiene alguna unidad de apoyo de combate cuerpo a cuerpo que funciona bien ¿qué más tenemos con este ejército? ¿y por qué lo tenemos en difícil? al final tiene una serie de capas de reglas tiene bastantes habilidades dadas por personajes luego sus reglas de ejército tomando un papel muy importante en las líneas de batalla la patternline son súper importantes tenemos que mantenerlas en rango del resto de nuestro ejército y mantenerlas con vida puede ser una tarea bastante complicada y por eso yo pongo este ejército en nivel difícil y además de eso es un ejército caro en puntos por lo que vamos a llevar muy pocas unidades bueno, muy pocas depende de lo que juguemos, obviamente pero al final las unidades baratas suelen ser las que hacen pantalla las que hacen misiones y esas unidades no las vamos a querer para matar las unidades caras son las que matan y en este caso pues vamos a poder llevar pocas por lo que intercambiar con nuestro enemigo puede ser una tarea difícil y además este es el único ejército que todas sus unidades tienen peanas enormes ¿vale? quitando las líneas de batalla que son pequeñitas pero los Brecher tienen peanas gigantes y son unidades de hasta 6 figuras los Onagros que son vehículos andadores tienen peanas súper grandes y esto hace que sea muy difícil desplegar y mantenerte oculto y poder mover por la escenografía así que esto para mí es un valor añadido de dificultad para este ejército continuamos con las hermanas de batalla las Aetas Sororitas que es un ejército casi compuesto al 100% es femenino y bueno pues es un ejército que ha cambiado bastante en esta edición tiene muy buenas unidades de disparo tiene muy buenas unidades de combate además tiene un buen apoyo acorazado y vehículo anti que dispara sin visión vehículo de artillería por lo que como podemos ver es bastante completo y bueno pues es un ejército que tiene mucha letalidad ¿vale? que es un ejército que mata muchísimo pero se muere muy fácil al igual que mata se muere entonces claro intercambiar es complicado ¿y por qué es complicado? porque actualmente han subido muchísimo los puntos de estas unidades antes eran un poquito peores pero costaban menos por lo que podríamos llevar más cantidad eso hace que el ejército sea más fácil ¿vale? cuando tú tienes pocas unidades que sí o sí tienes que intentar mantener vivas pero por desgracia si están en campo abierto se acaban muriendo eso eleva el nivel de dificultad bastante pero bueno son figuras pequeñitas que se mueven muy fácil por la mesa y que casi siempre van a llegar al enemigo la dificultad aquí está en poder matar y que luego no nos maten de vuelta continuamos con los caballeros grises los great knights que estos son uno de los brazos ejecutores de la inquisición más concretamente los encargados de luchar contra los demonios es un ejército muy completo que tiene muy buena potencia de disparo es muy bueno en combate y además tiene habilidades psíquicas muy potentes únicas pegas en disparo quizás que abusan mucho del corto alcance tienen demasiados lanzallamas por lo que tienes que estar cerquita del rival eso es un inconveniente además sus habilidades psíquicas también tienen poco rango y bueno es un ejército que al final no deja de ser marines punto de builder marines que aunque no lo vendan como que son ultrapoderosos y aguantan de todo pues hay bastantes cosas en el juego que matan marines ¿vale? además es un army muy caro los great knights en este caso son carísimos sí que es verdad que matan mucho pero tienen una baja resistencia a pesar de ser vehículos por lo que probablemente si nuestro rival tiene armas anti-tanque los va a acabar matando lo mismo ocurre con los marines y quizás lo único ¿vale? que no que no muere tan fácil son los exterminadores pero también son muy caros por lo que estamos hablando de un ejército que sí buena movilidad dispara pega todo lo que tú quieras pero vamos a llevar muy pocas unidades y eso hace que sea muy complejo jugarlo vamos ahora con el único ejército del caos que tenemos en difícil que en este caso van a ser los mil hijos son los marines del caos con una temática egipcia muy guapa y además tienen primarca propio vivo ¿vale? en este caso que serían serían magnus y esta es con diferencia ¿vale? la mejor miniatura del juego actualmente en warhammer 40.000 en décima edición este ejército es muy similar a lo crisis solo que están bastante más orientados a disparo también su núcleo principal es magnus y todos los personajes hechiceros que vamos a utilizar las unidades de rúbrica digamos que las llamamos más como protectores de esos personajes que van a ser los que nos van a aportar el daño también abusan bastante de lanzallamas tienen habilidades psíquicas muy destructivas más destructivas que las que tienen los caballeros los caballeros grises y al final aquí hay que saber explotar muy bien sus reglas de ejército que son los rituales cabalísticos que esto nos va a dar una infinidad de oportunidades ¿qué pasa con la infinidad de oportunidades? que obviamente cuando solo una decisión es la correcta y tienes 10 para elegir pues es muy fácil que te equivoques y aquí es donde está un poquito la dificultad además que conforme vamos perdiendo unidades este ejército va perdiendo puntos para poder gastar en esos rituales así que es un army complejo sí que es verdad que en manos de un buen jugador es bastante destructivo pero hay que saber sacarle punta de una forma muy fina y pasamos ahora a los senos en este caso tenemos solo 2 y vamos a empezar con los aldari que estos son los elfos del espacio nuestras orejas picudas que bueno es un ejército con unidades de especialista además estos tienen roles muy concretos tienen muchas unidades dedicadas pues cada una a lo suyo a matar infantería a pegar en combate a disparar anticarro etcétera etcétera es decir tienen unidades para cada cosa ¿vale? eso lo hace también bastante versátil problema que está pasando con casi todos son muy caros son muy caros y son extremadamente débiles es un juego bastante parecido al de las hermanas de batalla pero estos viven sobre todo de explotar ciertos personajes que son letales que mueven muchísimo y son además muy escurridizos porque luego tienen ciertas ventajas para poder evitar que el rival obviamente pues te mate entonces claro es un ejército muy complejo cuando tú llevas pocas unidades y además tienen poca resistencia y si te las cazan se van a morir eso eleva la dificultad de jugarlos muchísimo pero bueno al final es un army que en buenas manos pues da resultados tiene muchas posibilidades pero claro a la hora de empezar si vas a ir un poquito a lo loco y vas a dejar unidades que todo esto lo sabemos porque todos pasamos por ahí y dejas unidades ahí en campo abierto pues que sepas que van a morir sí o sí y para cerrar vamos a hablar de uno de mis ejércitos favoritos que en este caso serían los Tau es un ejército una raza alienígena que su digamos unidad estrella su unidad característica serían las Battlesuit que son armaduras tripuladas los Tau es un ejército único y exclusivamente puro de disparo aunque tenga dos o tres cosas que puedan medio defenderse en combate no son para nada buenas y esto hace que su dificultad sea alta porque al final tenemos que hacer todo el daño posible en una única fase no tenemos posibilidad de arreglar en combate cuerpo a cuerpo lo que no hemos podido hacer disparando y eso es complicado te obliga a posicionarte muy bien a hacer despliegues perfectos para poder desde turno 1 amenazar posible línea de tiro para que tu rival no se pueda posicionar de una manera decente y obviamente nos pueda disparar además de eso sí que es verdad que tienen unidades que son bastante letales pero por regla general no tienen invulnerables quitando una de las armaduras que medio sí que aguanta el resto son totalmente vulnerables al fuego enemigo y lo pasan mal para controlar la mesa es un ejército que vive un poquito de remontar de aguantar un poquito al principio y luego ya empezar una vez que ya va mermando al rival a base de disparos pues ya intentaremos retomar el control de la mesa problema que obviamente contra ejércitos de combate como consigan agobiarte demasiado y empezar a trabarte no tienen nada para defenderte de ellos y además su regla de ejército que es la que nos ayuda a disparar un poquito mejor no es tan fácil de sacarle partido al 100% pasamos ahora al nivel de dificultad normal este sería el nivel estándar donde va a estar el grueso de ejércitos de este mundillo así que vamos a comentar un poquito las características que tiene cada uno de ellos como siempre empezamos por los imperiales que en este caso va a ser el Astra Militarum que es la facción que nos representa a nosotros en este universo serían los humanos estándar el Astra Militarum es un ejército bastante completo es decir tenemos muchas unidades de infantería para elegir tenemos muchas unidades acorazadas y además tenemos vehículos o artillería de fuego indirecto por lo que tenemos mucha versatilidad podemos hacer listas de lo que prácticamente queramos o nos imaginemos además de eso sus habilidades de ejército son fáciles de usar al final tenemos generales que dan órdenes y esas órdenes van a durar hasta el siguiente turno por lo que simplemente decimos tú vas a disparar mejor tú vas a pegar mejor y ya está y nos olvidamos de ello y luego también tienen regla de destacamento que básicamente la infantería es mejor contra infantería es decir dispara mejor contra infantería y los vehículos disparan mejor contra vehículos porque ganan la regla de impactos letales sin más como podéis ver mecánicas sencillas y ejércitos con muchas posibilidades de juego continuamos ahora con los marines espaciales que es el ejército favorito los poster boys que básicamente son humanos mejorados genéticamente ¿vale? es un ejército que también posee unidades muy buenas de combate posee unidades muy buenas de disparo la regla de destacamento y las reglas de ejército son sencillas de usar porque son reglas que están son reglas pasivas la regla del ejército el juramento el momento básicamente vamos a seleccionar una unidad enemiga y todo nuestro ejército va a repetir todo para impactar por lo que es muy fácil solo tengo que pensar ¿qué unidad es la que quiero destruir? esa repetimos para impactar ¿vale? sin más y luego sí que es verdad que además tienen una variedad muy grande de destacamentos muy especializados por lo que nos pueden permitir jugar a disparo con un ejército totalmente mecanizado a disparo con un ejército totalmente de infantería podemos jugar más mixto como en el caso de la Gladius que corresponde a los ultramarines o ejércitos puros de combate como sangrientos lobos cicatrices blancas etcétera etcétera por lo que bueno es un ejército que va a funcionar bastante bien obviamente tienen puntos débiles los marines como hemos comentado en el caso de los grises pues hay ejércitos que los matan muy fácil no muchas unidades tienen tiras de salvación inmoderable por lo que podríamos decir que ese sería el punto débil que no lo hace un ejército sencillo de jugar seguimos con los caballeros imperiales que en este caso pues bueno caballeros imperiales es de los ejércitos que menos figuras van a usar en el campo de batalla son robots gigantes tripulados que bueno pues son bastante buenos disparando son bastante buenos en combate aguantan muchísimo problema llevamos muy pocos es decir son unidades muy duras muy acorazadas pero que al final vamos a jugar con qué con 10 figuras encima de la mesa obviamente eso es difícil de gestionar porque cada vez que se nos muere uno estamos perdiendo un porcentaje muy alto de puntos y bueno pues quizás la dificultad de este ejército está un poquillo ahí pero bueno lo tenemos en dificultad normal porque al final es un ejército que tiene una letalidad muy alta sus reglas de ejército se utilizan de manera activa es decir están todo el rato repitiendo un dado para impactar un dado para herir y todo el rato tienen no hay dolor por lo que no hay que pensar es bastante plano y bastante fácil punto débil el cuerpo a cuerpo no tienen tirada de salvación invulnerable en combate por lo que ahí nos pueden matar con bastante facilidad seguimos ahora con la variante caótica de estos caballeros que serían los caballeros del caos que son prácticamente lo mismo que los caballeros imperiales un ejército que juega con muy pocas miniaturas hojas de datos bastante bastante similares quizás los caballeros imperiales se pueden enfocar un poquito más a disparar y los caballeros del caos se pueden enfocar un poquito más a combate cuerpo a cuerpo gracias a los carnívoros pero en definitiva las mecánicas son las mismas y también sufren contra las unidades de combate por lo que poquito más podemos añadir seguimos con los marines del caos la variante digamos caótica son los marines que han sucumbido ante la seducción del caos que básicamente pues son marines que tienen mutaciones y tienen muchos pinchos básicamente vale en este caso los marines del caos también es un ejército bastante parecido al de los marines estándar que tienen muy buenas unidades especialistas en combate muy buenas unidades especialistas en disparo y tienen el mismo problema que tienen los marines vale que salvo unidades especialistas que si tienen una utilidad de salvación invulnerable el resto no por lo que pueden sufrir por ese lado y sus reglas de ejército pues bueno tienen los pactos que se activan automáticamente cuando vamos a pegar podemos hacer un chequeo y darnos una mejora por lo que es sencillo de utilizar y bueno pues tienen muchísimos destacamentos al igual que los marines que nos permiten pues jugar a lo que queramos podemos jugar listas totalmente mecanizadas podemos jugar listas totalmente de combate o jugar listas totalmente de disparo por lo que ahí tenemos una variedad bastante grande de posibilidades seguimos ahora con la de Edgar vale la guardia de la muerte que estos serían unos marines del caos que básicamente se encargan de propagar la peste la enfermedad y la miseria vale son unos marines del caos que tienen una serie de mutaciones que les da mayor resistencia vale tienen R5 en vez de R4 pero mueven menos a cambio vale este ejército quizás está más orientado a combate con fuego de apoyo vale que también tienen incluso artillería antiaérea y bueno pues tienen el mismo problema que tienen el resto de marines que no tienen invulnerable y que bueno pues hay muchas armas de año 2 que los pueden exterminar aquí podemos jugar a su primarca mortarium que en sí mismo no brilla demasiado pero es una buena miniatura de apoyo es decir da auras bastante interesantes y bastante potentes su regla de ejército es muy fácil de usar porque ellos tienen un aura de contagio que todo el mundo que esté dentro de su aura pues tendrá penalizadores básicamente y además este aura va aumentando conforme va aumentando conforme va pasando los turnos y se va alargando la partida por lo que es aún más fácil de sacarle partido y ahora vamos con los devoradores de mundos que estos serían los digamos los marines especialistas en combate cuerpo a cuerpo que sirven al dios de cornes al dios de la sangre que pues bueno es un ejército totalmente de combate aunque puede meter algo que dispare pero no es su fuerte son 100% puros de combate eso obviamente los hace algo más complejo de jugar pero sí que es verdad que es un ejército que te permite desplegar muy agresivo que si tienes la iniciativa es muy probable que vayas a estar cargando de turno 1 y eso no lo hace todo el mundo ya que tiene movimientos de exploración y luego gracias a sus mejoras de los 10 motos de sangre que es la regla de este ejército puede comprar una serie de modificaciones para su barbino podemos comprarnos más 2 a mover podemos comprar avanzar y cargar y esto se puede comprar cada turno y esto es lo que lo hace muy buenos porque al final tú tienes una serie de reglas que puedes comprar dependiendo de lo que te salgan en los dados obviamente ahí depende un poquito la suerte pero te puedes ir adaptando turno a turno a las necesidades de la partida y eso los hace mucho más versátiles y mucho más fáciles de usar luego además podemos jugar su primarca el señor angron que es una bestia matando es un primarca que tiene una letalidad increíble pero también se muere con cierta facilidad ventaja que con los dados del 10 modo de sangre si nos salen 3 6 lo podemos resucitar oye es difícil 8 dados podemos sacar intentar sacar 3 6 si que es verdad que hay posibilidad de repetir dados y volver a tirar los dados otra vez y cosas así pero bueno si sale obviamente vuelve angron hay que matarlo 2 veces y ya no es tan sencillo y ya para terminar con los caóticos vamos con los demonios del caos que estos no estarían aquí de no ser por los cambios del último balance que bueno ya una vez que estéis más puestos en el juego pues os invito que os vayáis pasando por ahí para estar bien actualizados de los cambios que se van haciendo en las reglas en este caso los demonios tienen 4 dioses distintos vale tenemos a Nurgle tenemos a Corne Slanes y tenemos a Zench básicamente Nurgle, Corne y Slanes son dioses que prácticamente son especialistas en combate y Zench tiene poderes psíquicos y disparos vale por lo que podemos hacer listas versátiles porque ahora mismo los tenemos en una dificultad normal pues ellos tienen una regla de ejército que se llama la sombra del caos que te permite salir más cerca del rival cuando hacemos despliegues rápidos vale que eso es cuando salimos de la reserva por las reglas generales tenemos que salir a 9 si estamos en sombra del caos podemos salir a 6 que pasa que esa regla ahora se ha simplificado mucho antes teníamos que estar controlando la mesa lo cual era algo posiblemente más difícil ahora con estar cerca de un gran demonio vale podemos sacar grandes demonios si son unidades del mismo dios es decir si tenemos un gran demonio de corne y sacamos una unidad de demonios de corne y la ponemos cerca de él ese aura alrededor de él se convierte en sombra del caos por lo que podemos sacar unidades para hacer cargas de 6 y eso es muy importante estamos hablando de un ejército de combate que puede salir sin que nuestro rival haga nada y hacer cargas de 6 que son relativamente fácil una carga de 6 con 2 dados es bastante fácil de que salga entonces claro al ser tan fácil poder sacarle partido a esa regla para mi gusto están en un nivel de dificultad normal además todo el mundo tiene salvación invulnerable por lo que siempre vamos a salvar con nuestro atributo de salvación invulnerable salvo obviamente que nos entren mortales y cosas por el estilo así que pues realmente poquito más tenemos que pensar con ellos vamos ahora con la parte de seno en este caso vamos a comenzar con el culto que es un ejército pues una raza humana con mutaciones tiránidas vale que bueno pues antes era un ejército super horda ahora digamos que es un ejército horda porque les han subido los puntos si que es verdad que tiene buenas unidades de disparo tiene buenas unidades de combate es decir tiene buenas unidades especializadas cada una en lo suyo tiene muchos combos letales que son sencillos de usar pero requieren pues bueno de gastar estratagemas y cosas así pero luego les pasa un poquito como a otros ejércitos que se mueren muy fácil vale y los combos no podemos hacerlos todas las veces que queramos vale porque el combo al final si requiere usar estratagemas como solo se pueden usar una vez por fase pues tenemos que ir haciendo ese daño poquito a poco entonces bueno estamos hablando de que es un ejército que es destructivo pero poco vale destructivo pero con X cosas contadas y que luego se muere bastante fácil su regla de ejército ha hecho que el coste en puntos se vea incrementado ya que pues las unidades pueden volver otra vez a la vida vale digamos que cuando te matan una unidad tiras un dado y dependiendo del resultado la unidad puede volver o simplemente se destruye esto es una habilidad obviamente súper fácil de usar pero también depende de la suerte porque si por lo que sea tienes el día negro no va a volver nadie y te vas a quedar cazocillos si tienes el día con la flor en el culo pues tu rival te va a odiar muchísimo así que pues para mi gusto lo vamos a poner en nivel de dificultad normal seguimos ahora con otro de mis ejércitos favoritos en este caso los botan que es un ejército pues de nanos básicamente me representa un ejército que me representa este ejército es mixto vale es decir tiene unidades especialistas de disparo tiene unidades especialistas de combate y tiene unidades que incluso valen para las dos cosas vale son miniaturas bastante resistentes es decir tienen resistencia muy alta no tienen invulnerable por lo que pueden sufrir contra un AP excesivo y bueno pues su regla de ejército es bastante fácil de usar vale al final ponemos tokens y cuando nos va matando unidades también ponemos token que son tokens de agravio como que me has matado me ofendo contigo y a cambio pues te pego mejor en este caso su punto débil generalmente son los ejércitos que tienen muchas unidades vale ejércitos que puedan meter excesiva cantidad de unidades por lo que nuestra efectividad va a ser menor pero bueno es un ejército que como digo aguanta muy bien es bastante característico de los ejércitos de enanos aguanta muchísimo pega mucho pero es un ejército que no tiene tanta movilidad una vez que perdemos los transportes ya nos movemos rápido es decir mueven bastante bastante lento y bueno puede sufrir contra ejércitos que sean capaces de o bien hacer mortales o bien disparar con un factor de penetración bastante alto y hablando del rey de Roma como hemos comentado ejércitos con muchas unidades tenemos al rey del ejército con muchas unidades que serían los drukaris serían los elfos los orejas picudas más malvados los que tienen pinchos y les va alzado y ese tipo de cosas que bueno pues hay que respetarlos en este caso este ejército tiene unidades especialistas como los eldar es decir tiene unidades especialistas en combate tiene unidades especialistas en disparos su regla de ejército que son los tokens se generan de una manera muy fácil matando al rival generamos token y si falla a chequeos generamos token por lo que se genera muy fácil con esos tokens podemos repetir para impactar en disparo y combate y además ganas ganas AP y bueno pues es un ejemplo que al tener muchas unidades y al ser unidades letales pues puede generar intercambios satisfactorios de una manera más sencilla podemos sacrificar ciertas unidades para matar y si luego mueren como tenemos más oleadas es el rival un poquito el que se tiene que calentar la cabeza para hacer que eso le salga le salga rentable y por eso decimos que esta es la pesadilla los botan porque además los tokens como no se pueden poner a unidades dentro de vehículos y estos van con todo el army dentro de vehículos pues obviamente disminuimos bastante la letalidad de ese ejército por lo que es un ejército que no es fácil de usar pero al tener muchas unidades y muchísima movilidad pues con un poquito de conocimientos básicos podemos gestionarlo de una manera decente continuamos con los tiranidos que esto sería el ejército para los que hayáis visto Alien vs Predator pues estos serían los Alien vale funcionan de una manera más o menos parecida es un ejército más o menos orientado a disparo actualmente pero tiene tanto unidades de disparo como unidades de combate además tiene una buena variedad de hojas de datos tanto unidades de horda de infantería como unidades monstruosas que sirven para disparar para combatir y ahora tiene una modalidad de juego de castillo que debido a los bufos que ha sufrido su cuartel general ahora mismo brillante que es el tirano de enjambre pues colocando el tirano de enjambre en medio de nuestras filas de disparos vamos a dar una serie de mejoras que los hace totalmente destructivos además su regla de ejército cuando nosotros cuando nosotros queramos aprovecharla lanzamos esa sombra y nuestro rival tendrá que superar chequeos con todo el mundo por lo que al final no requiere mucha no requiere de mucha habilidad ya que simplemente nosotros decidimos cuando queremos que nuestro rival chequee y ya sabéis que bueno por las unidades acobardadas estos tiranios tienen mejoras contra ellos además de que estamos jodiendo el tema de control de mesa de nuestro rival y ya para cerrar el nivel de dificultad normal vamos con los orcos junto con los marines del ejército con más ojateatos ¿vale? es un ejército que tiene una capacidad de adaptarse brutal los orcos poquito más podemos decir los orcos son orcos la definición es perfecta y bueno es un ejército que obviamente funciona bien en combate porque aunque disparen disparan muy mal ¿vale? y te permite jugar muchas cosas ¿vale? puedes jugar listas totalmente mecanizadas que no disparan mal puedes jugar listas de horda que controlan mesa de una manera muy muy decente o puedes jugar simplemente ejércitos mixtos con un poquito de disparo con unidades de infantería embarcadas y funcionan bastante bien es un ejército que al final mete mucha presión que si consigues cuando tú pegas hacer el suficiente daño pues lo más probable es que acabe ganando la partida lo único malo pues bueno son orcos van con el pecho descubierto y mueren con relativa facilidad y su regla de ejército que sería el guau es bastante fácil de usar es una regla que cuando tú la lanzas los orcos mueven más rápido ¿vale? pueden avanzar y cargar y además pegan más ataques y pegan más fuerte por lo que si simplemente tienes claro cuándo utilizarla estos orcos se van a volver auténticas picadoras de carne y con esto vamos a cerrar el nivel de dificultad normal como digo son ejércitos que simplemente pues bueno teniendo una serie de conocimientos podemos sacar partido pero también los errores obviamente penalizan no como los ejércitos que vamos a comentar ahora en la sección digamos en el nivel fácil que estos son ejércitos que no quiere decir que tú ganes partidas fácil simplemente que sus mecánicas o sus reglas o cómo funciona el ejército puede hacer o puede permitir que cometamos alguna serie de errores que bueno que aún así nos permitan seguir dando la partida ¿vale? que en este caso solo tenemos dos uno imperial y uno seno comenzamos con el imperial que serían los custodes es el ejército digamos la escolta personal del emperador en terra son superhumanos básicamente son como si los marines son superhumanos estos son los super superhumanos ¿vale? son jernicávil con armadura básicamente es un ejército principalmente de combate también tienen disparos pero es más o menos anecdótico si nuestro rival tiene resistencias muy altas ¿vale? pero principalmente es de combate y tiene ciertos vehículos que se pueden incluir en lista para aportar ese apoyo de disparo que muchas veces es necesario al final sus miniaturas son bastante duras tienen muchas capas de reglas defensivas bastante fáciles de usar al final que simplemente tienen R alta tienen buena armadura y tienen tirada salvación invulnerable además tienen un buen control de objetivos y personajes muy pegones ¿vale? por lo que este ejército simplemente con que tú te coloques en los objetivos ya simplemente tienes que esperar a que tu rival haga cosas ¿vale? por lo que como no tenemos que ser activos es un ejército mucho más fácil su regla de ejército también es bastante fácil de sacarle partido porque tenemos la posibilidad de dar impactos sostenidos impactos letales por lo que si tenemos claro cuándo usar cada una de las dos pues vamos a sacarle una rentabilidad alta de una forma muy fácil además sus personajes son muy pegones y son bastante resistentes antes lo eran más pero siguen siéndolo ¿vale? en comparación con el resto de personajes se nota la se nota la diferencia por lo que tenemos un un ejemplo que simplemente su modo de juego es muy fácil me coloco los objetivos y ahora tú ven intenta sacarme y además cuando vengan a intentar sacarnos aguantamos muchísimo así que se merece obviamente estar en este nivel de dificultad y el otro ejército que tenemos es bastante parecido serían los necrones que estos son como los terminators ¿no? de este universo ¿vale? son robots y es un ejército también bueno tiene unidades de disparo tiene unidades de combate no es un ejército que se caracterice por ser especialmente letal pero si es bastante correoso no aguantan tanto como los custodes pero tiene una mecánica su regla de ejército es que básicamente vamos curándonos heridas o levantando modelos en nuestras unidades por lo que es el único ejército que hace esto ¿vale? nos podemos permitir perder miniaturas en unidades que conforme van pasando los turnos se van a ir reparando y van a ir resucitando y vamos a volver a tener nuestras unidades completas y esto nadie más es capaz de hacerlo por lo que para mi gusto el ejército que pueda hacer estas cosas se merece estar en un nivel de dificultad fácil obviamente no podemos ponerlos alegremente por la mesa porque no aguantan como los custodes este ejército si que se puede morir bastante más fácil aunque tiene dos o tres unidades que si que es verdad que son el terror de los jugadores pero bueno son simplemente esas unidades concretas ¿vale? el resto hay que hay que ir con con cuidado entonces pues gracias a esa mecánica para mi gusto se merecen estar aquí y bueno pues hasta aquí mi clasificación de los ejércitos en cuanto a nivel de dificultad que bueno pues puede ser que haya alguien que pueda discrepar en algún punto pero para eso os invito a que os paséis por comentarios y dejéis vuestra opinión al respecto al final esto no deja de ser una opinión basada en lo que yo voy viendo en jugadores que vienen aquí en las cosas que yo he podido probar y bueno puede ser más o menos algo fiable ahora toca clasificar a los ejércitos por nivel de coste hablamos de el coste para hacer listas de 2000 puntos para poder jugar partidas para poder jugar campañas o para poder jugar en torneos vamos a dividirlos en 3 rangos tenemos los caros los de precio en la media y los baratos vale además yo os voy a recomendar algunas unidades concretas de cada uno de los ejércitos para que pues bueno si vais a iniciar sepáis más o menos por donde podéis tirar en este caso pues cuando hacemos referencia a ejércitos caros van a ser obviamente ejércitos que necesiten muchas cajas de algo concreto que no salgan bien de precio o que sean ejércitos de horda vale y estamos hablando de un valor de más de 1000 euros es decir de 1000 euros o más luego tenemos el rango estándar que sería entre 700 y 1000 euros vale y luego tenemos los ejércitos que serían baratos por debajo de la media que serían ejércitos que van a costar de 700 euros para abajo vale también pues bueno hay ejércitos que tienen más facilidad para poder encontrarse en segunda mano y otros que obviamente es mucho más difícil vamos a comenzar con los ejércitos caros vale que en este caso pues tenemos mecánicus mecánicus al final es un ejército nuevo requiere de bastantes unidades de varias unidades de battle line muchos personajes y concretamente los brecher que es una unidad muy utilizada pues al venir en cajas de 3 y necesitar muchos pues sale caro vale entonces yo mi recomendación conseguir battle lines conseguir los personajes belisario skull es importante y los brecher vale luego podéis apoyar ya con otros vehículos como los onagros que la verdad que estéticamente son brutales seguimos con el astra militarum el astra militarum requiere de muchos vehículos y de mucha infantería por lo que sale caro que tenemos que comprar aquí pues por lo menos vamos a tener una base de infantería entre 30 40 unidades de infantería leontus es muy importante y luego pues siempre viene bien tener leeman rush que es el tanque básico de este ejército los rogaldorn e incluso los hellhound vale que son los vehículos equipados con lanzallamas y son muy buenos luego tenemos también como ejércitos senos en esta sección tendríamos oculto ejércitos de horda vale así que pues aquí un poquito más puedo recomendar porque hace falta prácticamente todo las unidades de motos son buenas las unidades de iniciados acólitos son buenas es decir todo es útil incluso los genstealer así que aquí habrá que tener un poquito de todo tenemos a los tau requieren de muchísimas battlesuites las battlesuites salen caras que os puedo recomendar aquí la riftides la ghostkill las miméticas super esenciales los personajes especiales están bastante bien como el sauzun y el comandante farsight obviamente los commander normales también y aquí muy recomendable brecher unidades de brecher y los transportes luego tenemos drucari en los drucari se pueden hacer prácticamente un ejército decente solo comprando varias combat patrol ya que necesitamos transportes y necesitamos las unidades de infantería que van a ir dentro pero aquí al final hay mucha variedad necesitaremos incubos necesitaremos arcontes necesitaremos brujas necesitaremos los atormentados los scurge también son muy buenos y luego tenemos unas unidades que son las que aumentan mucho el coste que son los cronos y los talos seguimos con orcos ejército de horda infinidad de hojatedatos necesitaremos muchos boys muchos camiones vamos a meter bueno ya depende del destacamiento que estemos jugando habrá muchas unidades de apoyo yo recomiendo la miniatura de Gazkultraca es totalmente increíble y además es jugable por lo que es algo recomendable pero el problema aquí es que necesitamos mucha cantidad de figuras por eso tenemos en la categoría de caro y ya para cerrar tendríamos tiranidos es como más o menos aproximadamente como el ejército del extra militar pero en monstruos tenemos una gran cantidad de unidades de infantería que tenemos las gantes y las gárgolas muy buenas las gárgolas y luego una cantidad indecente de bichos gordos por lo que yo aquí recomendaría el tirano de enjambre los exocrinos y los maleceptor luego está muy bien el neurotropo con la unidad de zoantropos es una de las nuevas incorporaciones que la verdad que entra bastante fuerte y poquito más los lictor y los neurolictor que vienen muy bien para joder moral y cazar personajes vamos ahora a los ejércitos con un precio digamos estándar un precio en la media aquí entran las ororitas porque al pasar a ser un ejército más caro necesitan menos unidades por lo que sale mejor de precio si vais a jugar el destacamento de yo os lo diré de este que llevan arrepentidas y penitentes vale este destacamento si que es verdad que se iría al caro porque al final los penitentes salen carillos de hacer si jugáis otro tipo de destacamento con cefirinas y cosas así no sale tan caro vale aquí entonces dependiendo del destacamento os puedo recomendar unas cosas u otras pero las cefirinas son importantes los personajes son bastante buenos y necesitaremos seguro guerrinos y unidades de hermanas de tropa básica 100% luego vamos a pasar a marines del caos vale marines del caos que aquí tenéis también una gama muy grande yo os podría recomendar en marines del caos quizás los guardalón podemos recomendar las motos los chosen unidades de legionarios y como personajes abaddon unos termis por ejemplo al señor del caos con el martillo que funciona bastante bastante bien y aquí necesitaremos vehículos de apoyo como forjefien rinos y cosas por el estilo seguimos con la desgar la desgar hubo un tiempo que se podía comprar en kiosco con unos fascículos que salieron y por eso hay bastante gente que tiene desgar pero bueno es un ejército que vamos a dejar en precio normal porque al final tienes que pillar primarca te puedes pillar los morteros que son los del fuego indirecto tenemos que comprar si o si en este ejército los rinos los landriders funcionan bastante bien necesitaremos unidades de marines de plaga con los personajes que estos se pueden jugar con dos personajes obviamente en rino y bueno como vehículo de apoyo también el dron funciona realmente bien por lo que al final necesitamos una cantidad grande de miniaturas devoradores de mundos tenemos que pillar primarca también al señor angrom con la caja de inicio ya tenemos una base de chacales y berserker que ahora mismo tampoco que se estén jugando demasiado y recomendamos obviamente comprar octos jurados octos jurados el problema es que vienen en caja de 3 y hace falta unos cuantos posiblemente necesitaremos unos 18 o algo así para empezar a tirar luego los podemos acompañar con vehículos como mauler y forges ¿vale? demonios del caos y ya aquí cerramos lo bueno demonios del caos que sirve tanto para 40.000 como para sigma ¿vale? y tiene cajas de inicio para los diferentes dioses por lo que es bastante cómodo te vas comprando esas cajas y vas aumentando y vas aumentando tu colección aquí hay que orientarse a ciertos dioses concretos es decir bueno si te gusta jugar en lanes pues intenta espiar los grandes demonios del lanes y las unidades que lo rodean lo mismo pasa con nurle con zench y con corne actualmente funcionan mejor las de corne devorador scarbran los juvernaut los desangradores los mastines todo esto acompañado obviamente con el carro de corne que es brutal ese más un al daño es increíble y luego como ejércitos senos solo nos quedarían dos tenemos los botan y los aldari los botan es un ejército con muy poca variedad de figuras pero necesitamos unas cuantas ¿vale? entonces pues se queda con un precio más o menos medio necesitamos sagitarios necesitamos hecaton como base del army berserkers exterminadores y luego han salido una unidad nueva que se llama yaegis que es bastante importante y pues ya vamos con los aldari y cerramos esta esta sección la sección normal ¿vale? estándar que es un ejército pues al final que bueno basta comprarte las unidades de especialista que necesites tampoco necesita demasiadas figuras el avatar se juega bastante y diferentes personajes sueltos por lo que yo aquí os puedo recomendar avatar autarca vidente cañones de ¿vale? y ya lo otro va un poquito al gusto pero halcones 100% fuegan muy bueno arañas de la diformidad son espectaculares y se están viendo también ahora mismo los dark reaper ¿vale? por el fuego indirecto y ahora vamos a los ejércitos que salen más económicos de hacer ¿vale? estos ejércitos pues que quizás con pocas cajitas o que se pueden conseguir con relativa facilidad en segunda mano tenemos a los grey knights ¿vale? los cajoles grises que con 3 combat patrol prácticamente ya podéis jugar ya que pues tendríais 3 dread knights tendríais todos los exterminadores posibles y prácticamente toda la unidad de infantería os pilláis algún personaje extra y listo recomiendo carlos draigo bibliotecarios exterminadores que valen con paladines purificadores y dread knights al menos 3 en 3 4 es una buena cantidad podéis complementar luego todo esto con un land rider ¿vale? seguimos con caballeros imperiales podemos englobar aquí caballeros imperiales y caballeros del caos hubo un momento que había cajas muy buenas para poder iniciarse este ejército que te venían varios caballeros juntos ahora mismo eso no está pero necesitas pocas figuras al final con un par de grandes y con 8 pequeños o 10 pequeños además vienen en cajas de 2 por lo que no sale excesivamente caro hacerte este ejército ninguno de los 2 seguimos con custodes otro ejército que le pasa como a los grises con las combas patros prácticamente podemos iniciarnos con 3 vamos a tener de todo podemos comprar 2 y luego ya añadir con tragan valoris y los guarden vamos a hablar con los marines marines tiene una gama increíble este ejército a nivel de colección sería el más caro de todo porque tenerlo todo costaría mucho dinero pero si vas a hacerte el ejército concreto de lo que necesitas hay bastantes cajas para hacer es decir tienen combas patros de marines genéricos de puños de templarios de oscuros entonces como tienes tantas cajas de inicio grandes que siempre salen más baratas siempre vas a poder encontrar la combinación que necesitas y además al tenerlo muchísima gente porque es el ejército con el que empieza casi todo el mundo pues hay una gran oferta en segunda mano mil hijos mil hijos que al final abusan casi todo de marines rúbricas con algunos zangor y magnus por lo que aquí teniendo a magnus teniendo 25 marines y el resto los personajes y la bestia mutali importante tenemos ya el army hecho realmente es un ejército que no sale nada caro y para cerrar tendríamos necrones que necrones está aquí principalmente porque podemos hacer el army casi por completo con la colección de imperium si no recuerdo mal creo que se llama imperium que se puede comprar en kiosco y es que está casi todo prácticamente está todo y salió también la caja de inicio de marines con necrones por lo que tenemos ahí un buen núcleo de guerreros escorpec y luego ya el resto de cosas que tendríamos que comprar aparte como los cetanes como el rey silente yo os voy a recomendar algún cetán os voy a recomendar también espectros alguna unidad de espectro que funciona muy bien y algún de un stalker obviamente esto comprándolo de manera normal el precio de los negrones estaría en un nivel medio pero como hay tanta posibilidad de pillarlo bien por kiosco o bien en segunda mano pues lo vamos a colocar en barato y ya para cerrar y a modo de conclusión obviamente esto es simplemente una guía para que tengáis una pequeña ayuda a la hora de poder elegir pero importante dejar llevar dejar llevar por vuestro corazón también oye que es que a mi me gusta la historia de este ejército concreto pues vea por él y ya pechuga con las consecuencias eso es lo que hay vale si no tenéis ninguna tienda la que soléis la que soléis comprar Warhammer yo os voy a recomendar la tienda patrocinadora de este canal que es la escotilla la tenéis aquí en Murcia pero hace envíos a toda España y están haciendo también envíos fuera vale entonces os recomiendo que os paséis por ahí más adelante ya veremos otro tipo de cosas si buscáis personalizar vuestros ejércitos tenéis también los patrocinadores de Charlie Factory para tener peanas de Deadly Print Studio y de Great Eye Studio para tener personalizaciones de bits o efectos vale estamos hablando de estos dos últimos también de Great Eye y de Charlie Factory todo lo que no sean STL lo podéis comprar en la página web de Estrategas Wargames pero todas estas cosas las iremos viendo más adelante entonces yo espero que os haya ayudado en el próximo vídeo ya iremos viendo las cositas esenciales que necesitamos para jugar nuestra partida y también donde podemos hacer nuestras listas de ejército vale luego veremos daremos un repaso al reglamento con posibles cosas que puedan generar dudas que también quiero que aprovechéis este vídeo para dejármelo todo en comentarios y si os gusta el contenido pues apoyarlo bien fuerte con vuestro like suscribirse activar campanita y si queréis apoyar el contenido porque os mola y porque podéis tenéis abajo el enlace de nuestro Patreon donde subimos informes de batalla exclusivos todas las semanas así que nada chicos espero que os haya gustado un saludo y nos vemos hasta la próxima Power Gamers 2 2 Gracias por ver el video.